Guatemala celebró este domingo unas elecciones generales marcadas por varios incidentes violentos, en las que más de 8 millones de personas, preocupadas por la migración, la pobreza o la corrupción, estaban llamadas a las urnas. Los ciudadanos estaban convocados para elegir, además de presidente y vicepresidente, a 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, reconoció que la participación no se prevé alta, pero añadió que la abstención es una forma en la que los ciudadanos tienen de manifestarse en contra del sistema. También hay dudas sobre los incidentes registrados durante toda la jornada, en la que varios municipios tuvieron altercados. Hasta 19 fórmulas presidenciales compiten en estos comicios y cinco de ellas encabezan las encuestas, siendo la ex primera dama Sandra Torres del Partido Socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza, quien encabeza los sondeos. Si ninguno de los candidatos a presidente logra este domingo la mayoría de la mitad más uno de los votos, posiblemente se llevará a cabo una segunda vuelta el próximo 11 de agosto.